Un lado es privado, una película de los suplanes de Tijuana. ¡Échale, primo! Y si me enloqueces, ¿cuánto le haré de no matar? Lleva mucho tiempo, pobre, mucha gente prendida, empecé a ganar el reloj, las cosas están volvianas, ahora me llaman más no, tengo mi clave privada. Lleva mucho tiempo, pobre, mucha gente prendida, empecé a ganar el reloj, las cosas están volvianas, ahora me llaman más no, tengo mi clave privada. Lleva mucho tiempo, pobre, mucha gente prendida, empecé a ganar el reloj, las cosas están volvianas, ahora me llaman más no, tengo mi clave privada. Lleva mucho tiempo, pobre, mucha gente prendida, empecé a ganar el reloj, las cosas están volvianas. Lleva mucho tiempo, pobre, mucha gente prendida, empecé a ganar el reloj, las cosas están volvianas, ahora me llaman más no, tengo mi clave privada. Lleva mucho tiempo, pobre, mucha gente prendida, empecé a ganar el reloj, las cosas están volvianas, ahora me llaman más no, tengo mi clave privada.